y y excuse me mate, that's electric bay only yes sir yeah can you move it can you tell him to move the car Sí, voy a tomar una foto, voy a reportar de ti. ¡Move the car! ¡Move the car! ¡Eletric Bay! ¿Estás el ticket inspector? ¡Es Electric Bay! ¡Eletric Bay! ¡Es Electric Bay, mate! ¿Cuál es tu número? ¡I'm reversing to Park Saab! ¡Yeah, all right, go on! ¡Goy a report, ya! ¡Yes, it's all right, go on! ¡You're hiding off of traffic!